¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, bueno, algo que ya es mundialmente conocido, Alejandra Rubio embarazada, la verdad que yo pienso también que de forma precipitada, no por la edad de ella, ¿vale? Que tiene 24 años, Carlos Costanza 31, sino porque creo que llevan poco tiempo juntos, pero bueno, esta es mi opinión, aquí cada uno hace lo que le dé la gana, es su vida, por supuesto, respeto y ojalá les vaya muy, pero que muy bien. Dicho esto, Joaquín Prat ha sido muy crítico con una de las cosas que ha visto del embarazo de Alejandra Rubio, que no le ha gustado y que yo voy a subrayar, porque estoy totalmente de acuerdo con Joaquín Prat en una crítica que ha hecho desde su programa, a ver, espectino, desde Vamos a Ver, que por cierto está yendo, una de las poquitas cosas que está yendo muy bien en la audiencia en Telecinco, ¿vale? Su programa de Vamos a Ver. Así que vamos a ver exactamente esto y también vamos a ver la reacción de Alessandro Lecchio, eso sí, lo vamos a ver en vídeo después. Ahora vamos a ver exactamente cuál es la crítica de Joaquín Prat, que como sabéis, suelo cuadrar mucho con sus críticas, es un hombre que para mí tiene una coherencia bastante fuerte y que suele cuadrar con las mismas cosas que yo. No tanto hacía Alessandro Lecchio, que hay veces que sí, pero normalmente no. Bueno, Joaquín Prat no entiende la incoherencia de Alejandra Rubio y sentencia su actitud con los medios de un modo implacable. Vamos a ver qué ha hecho la hija de Terelu porque está bastante enfadado Joaquín Prat e insisto que es que subrayo todo lo que va a decir a continuación. Joaquín Prat, según el televisero, no es capaz de comprender cómo Alejandra Rubio negó hasta la saciedad los rumores de embarazo que surgieron en marzo cuando hoy en la revista Hola la joven anuncia que va a ser madre con Carlos Costancia y que está de tres meses y medio. Sin embargo, menos entiende todavía su actitud incoherente dando esta exclusiva en una revista cuando se enfrenta a los reporteros en la calle porque supuestamente no quiere ser personaje. Ella ha estado defendiendo hasta hace escasos días que ella nunca ha vendido su vida y no quiere vender su vida y no quiere hablar sobre su vida privada y le echa la bronca a sus compañeros de así en la vida cada vez que le preguntan sobre su vida privada. Y yo siempre he dicho, oye, es verdad, lleva razón, ella está de colaboradora, no tiene por qué, nunca ha vendido nada, pero ya ha vendido algunas revistas. Ella dice que no, que son robadas, que ella no ha vendido nada, que no... Pero bueno, ya esta última está clarísimo que lo ha vendido ella en conjunto con Carlos Costanza. Pero hay otra cosa que también ha llamado la atención y es que ha fumado en este último viaje, creo que era en Mallorca, ¿no? Si no recuerdo mal, se la ha visto fumando. Algo que evidentemente, como entenderéis, oye, con tres meses... Con tres meses no, o sea, desde el primer día que te dicen en el test de embarazo que tú estás embarazada... Hombre, yo creo que está mal fumar siempre, ¿no? Pero evidentemente, no sé si sabéis las personas, me imagino que sí, ¿no? Que, hombre, hace 50 años pues no se sabían estas cosas. A día de hoy, gracias con las redes sociales, se sabe. Persona, o sea, una mujer que bebe alcohol, se lo transmite a su bebé. Que fuma, se lo transmite a su bebé. Después, si nace con un problema en el pulmón congénito, en la vejiga, luego no nos echemos la mano a la cabeza. Señora Alejandra Rubia, Alejandra Rubio, no, fume mientras que estás embarazada. Después haz lo que quiera con tu cuerpo. Pero ahora mismo estando embarazada, no, por favor. Bueno, si ellos están ilusionados, no voy a ser yo quien juzgue si han decidido ser padres. Pero lo que sí cuestiono es la parte de dar esta exclusiva porque no tiene ningún sentido cuando ayer mismo, por la noche, ella dijo que quiere tener una vida privada y que no es personaje. O sea, de verdad, totalmente de acuerdo. No tiene coherencia. Decía estas palabras de Adriana Dorronsoro, que es la copresentadora, junto a Joaquín Prat. Bueno, además añade el propio presentador. A mí lo que me llama la atención es la actitud de Alejandra cuando le pregunta la agencia. Si no quieres hablar, no te pares. Y di buenos días, no voy a hablar. No entiendo esa actitud desafiante con los medios cuando al día siguiente de esa manifestación es que es incoherente. Yo entiendo un cambio de opinión en tres años. Claro que sí. Hace tres años yo no quería vender nada y ahora lo vendo. Pero es que tú no puedes decir la noche antes, hay que ver qué acoso, qué es esto, qué dejarme ya, que yo no hablo de mi vida privada y al día siguiente estás vendiendo una exclusiva. Eso se le llama hipocresía y falta de credibilidad. Porque tú no puedes pedir algo que luego tú no estás dando contigo misma. Hay que estar a las duras y a las maduras, pero seguro que lo irás aprendiendo con el tiempo. Evidentemente ahora le está cayendo la del pulpo, como por ejemplo con Adriana Dorronsoro, Joaquín Prat, algunos youtubers como yo, que no entienden esto. Ese es el problema que tiene Alejandra. El trato con los medios es así como desafiante con una actitud chulesca. Entonces, si tú estás haciendo esta portada, ten un poco de coherencia con lo que hace y contesta naturalmente porque es absurdo todo, dice Adriana Dorronsoro. Ahora vamos con la actitud que habría tenido en este caso Alessandro Lecchio, su opinión. Y lo dicho, muy correcto lo que ha dicho Adriana, muy correcto lo que ha dicho Joaquín Prat, sobre todo también el tema del tabaco, que aunque no lo pone en este artículo, lo he leído en otro. También está Joaquín Prat bastante mosqueado con esto, con el hecho de que, oye, ¿qué haces fumando estando embarazada? Ahora sí, vamos con Lecchio. Feliz noticia y vaya por delante la enhorabuena de todos los que formamos este club social. Bueno, Puyita de Joaquín Prat, sus compañeros, porque hay algunos que son críticos con algunas cosas, pero bueno, hay que dejar claro que el embarazo, que vaya bien, la felicitación y la alegría. Otra cosa es que luego, que digamos, algunas cosas que están haciendo que no tienen nada que ver con el embarazo, ¿vale? Que hay que decirlo. O sea, una cosa es que nos caiga mejor, peor, mejor colaboradora, peor, que esté vendiendo su vida como le dé la gana, que se contradiga, eso son otras cosas. Pero por supuesto, Joaquín Prat deja claro a sus compañeros, ¿vale? Todos de todos, enhorabuena de mucha parte, ¿vale? A la familia. Enhorabuena sí, pero es un abrazo. Que por otro lado es una mina, ¿eh? Esta familia, la familia Campos es una mina. Una mina de noticias. Imaginaros la que se viene, lo estaba viendo ayer en Ni que Fuéramos, un experto en... Bueno, un paparazzi experto, bueno, que suele colaborar con Antonio David Flores, por cierto. Me extrañó verlo en Ni que Fuéramos, con todo lo que ha criticado a ellos. En fin, y decía, bueno, es que la que se viene... Y fijaros, el sexo, portada, el... La comunión, o sea, el bautizo, perdón. Sí, sí, la comunión llegará también. Lo he dicho muy rápido, pero también. El bautizo. Su primera vez en la playa. Su primer... El primer bikini postparto. Imaginaros la que se viene. Imaginaros la que se viene. Sí, y de acontecimientos la mayoría felices, otros no. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que deberíamos... Deberíamos darnos la enhorabuena a nosotros también, porque es un embarazo que vamos a llevar entre todos. ¿Eh? Entonces, enhorabuena también a nosotros. ¿Por qué dices eso entre todos? Porque esto lo vamos a vivir minuto a minuto, mes a mes. En este caso, fijaros que critico mucho a Alessandro Lecchio, pero en este caso le tengo que dar la enhorabuena, porque es que es verdad, vamos a vivir el minuto a minuto entre Alejandra Rubio con las exclusivas, Carmen Borrego con la boca chancla, Terelu en Televisión Española y en la calle. No os preocupéis que minuto a minuto vamos a saberlo todo. Año a año... No, año a año no. No creo que lleguen. No, año a año no, un embarazo duro a nueve meses. No, ya, pero luego está el bautizo... Sí, sí, sí. Todo lo que conlleva tener un hijo. Bienvenido. Y luego, es una gran noticia. Su primer peto en la guardia, su primer peto en la escuela infantil, en fin, aquí, pues, imaginaron, ¿no? Tener un hijo es una gran noticia, me alegro un montón por la alegría de los padres, pero si entramos en el menudeo, creo que se podrían decir muchas cosas. Si la palabra sería menudeo. ¿En el detalle? Sí. Luego entraremos en el detalle. Claro, el primer beso lo calculamos para el 13-14 de febrero y a estas alturas ya estamos de casi... Claro, es que lo que estamos hablando, lo que se le está criticando no es que tenga un bebé, sino que lo tenga muy pronto y que haya... Y que, bueno, podemos entender que ahora mismo estén incluso los dos enamorados. Digo incluso los dos enamorados porque yo creo que ella está hasta la tranca, pero de él tengo mi reserva, ¿vale? Yo soy muy respetuoso, que a lo mejor está más enamorado que ella, no lo sé. Pero yo que ellos, ¿vale? Hubiera esperado un poco más. No me fío, ¿vale? De que esta relación pueda durar mucho y al final lo triste todo esto porque, bueno, si no tenéis hijos no pasa nada. Imaginaos que se han casado. Bueno, eso es lo de menos. Firma un papel, firmas otro. Divorcio. Pero es que aquí ya hay un niño de por medio, una niña. Entonces, claro, aquí ya la cosa está complicada. Cuatro meses de embarazo, la verdad que la progresión ha sido muy rápida y bastante... Progresaba adecuadamente. Hombre, la verdad que a mí me sorprende. La primera, por supuesto, felicitaciones por delante, la primera palabra que nos viene a todos a la cabeza es la de sorpresa. Sorpresa por todas las circunstancias que rodean a este embarazo que se produce al mes y medio de la relación entre dos personas. Ella, bastante joven. Él, en una situación penitenciaria complicadísima en ese momento. Ahora parece que algo mejor. Y todo eso forma un cóctel de impacto. Vamos a seguir avanzando sobre esta noticia. Me interesa mucho, Quique, por la parte que te toca de tu casa y familia. Seguramente los corrillos. Son muchas cosas. En Palacio Real se hablará del embarazo de Alejandra y Carlos. Qué fantasía. ¡Hombre, por supuesto! Leticia, te has enterado, tal. Pues oye, en peluquería, por ejemplo, me decía una chica, estoy en shock, que yo no lo entendí, porque dije, vamos a ver si ella no es la que está embarazada porque está en shock. Pues lo está. A ver, la cuestión es, el shock viene por el... Vendría, pregunto. ¿Por los pocos meses que llevan de relación? ¡Exacto! Hombre, por los meses. Tener un hijo, y lo digo con conocimiento de causa, tener un hijo es una decisión muy importante, una decisión que te marca para toda la vida, pero con solo unos meses de relación, creo que ha sido una decisión precipitada. Vale, aquí es donde también coincido. Oye, las cosas como son. Yo normalmente no estoy de acuerdo con Alessandro Leico porque es un tipo muy rudo, machista, antiguo, retrógrado, pero es verdad que aquí lleva razón el hombre. Que no es que tengan mala edad, si yo no estoy de acuerdo con el padre de Alejandra Rubio, con Alejandro, que ha dicho que es muy joven, bueno, tiene 24 años, lo tendría prácticamente con 25, si no es ya con 25, y él con 32. O sea, que es que de jóvenes nada, joven con 20, con 19, con 17, pero con 24 para 25, pues normal, normal, de hecho antiguamente, con 24 llevas por el tercero. Con eso lo digo todo. Entonces, vamos a ver, el hecho de que sea tan precipitado, sí, si empezaron en febrero, evidentemente, en junio ya está embarazada de cuatro meses, pues prácticamente, se dieron dos besos, se fueron a la cama ese día, y sin ningún tipo de cuidado. Oye, que ojalá les vaya bien, estupendo, que podamos contarlo, de verdad, para mí, de verdad, ojalá, les deseo lo mejor. ¿Pero que ha sido precipitado? Me parece que sí. Con respecto al tema del tabaco, que no, o sea, yo que odio el tabaco, si para más Inri, yo ver a una persona que está o enferma, insisto, un hombre que está enfermo, o una mujer que está embarazada, o lo que sea, o enferma, y que estén fumando, de verdad, mira, si está enfermo, está fumando, me digo, ¿qué? Que tampoco lo entiendo, pero de verdad, las mujeres que están embarazadas, que beban alcohol, que estén fumando, yo perdonarme, pero me pongo malo, me pongo malo porque, no te estás haciendo daño a ti, le estás transmitiendo al bebé todo eso, ¿vale? Dicho esto, aquí va mi crítica, la de Joaquín Prat, la de Alessandro Lecchio, Adriana Ronsoro, a la de ese arriba, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios, un saludo.